La verdad que es un placer estar aquí. Cuando el doctor Julio me convocó para venir, no dudé en ningún instante, porque yo sé lo que significa la gente mayor, pero sobre todas las cosas son muy respetuosos, escuchan. Y todo aquel que escribe el boda bien o mal, lo que más necesita es el silencio para que aquel que escucha pueda interpretar lo que uno escribió. Yo sintéticamente voy a contar un poquito cómo empezó todo esto, para que ustedes me conozcan. Yo soy Daniel Marra. Y cuando empecé con todo esto, sinceramente cuando a veces me preguntan cómo empezaste a escribir Daniel, sinceramente no lo sé, porque era un día domingo, mi hija que tenía cinco años estaba jugando. Yo agarré un papel y empecé a escribir. No sé qué me motivó a eso, en fin, pero sé que había algo que me removía. ¿Para qué eso ocurría? Claro, mi hija ya tiene 28 años, ¿cierto? Y bueno, ahí comenzó y después seguí escribiendo. Y tengo muchísimas anécdotas. Nosotros nos juntábamos con un amigo que lo traje, que es mi mano derecha. Digo esto porque a veces editar es muy difícil. Y tanto él como otros buenos amigos que tengo, me alentaron para sacar un libro. ¿Qué ocurría? En este barcito nos juntábamos los sábados a la tarde, a cantar, un tango, otro folclore, yo recitar. Y como todos los sábados, siempre iba con una poesía distinta. Me dijeron, ¿por qué no nos animamos a sacar un libro? Le digo, ¿ustedes están locos? Porque un libro es muy generoso. No, pero sí, sí, vamos a intentar. Pero bueno, el asunto que lo intentamos es haciendo rifas, comidas. Y el primer libro lo saqué. Se llama Inquietudes del alma. Y son 80 poesías, porque yo tengo cuatro libros. Cada uno de ellos tiene 80 poesías. Y bueno, lo hicimos con tanto cariño, hicimos 200 libros para ver qué ocurría. Y tuvimos la suerte, lo sacamos el 15 de septiembre de 2007. Y en junio del 2008 vendimos los 200. ¿Por qué digo esto? Porque yo soy muy metódico. Cada libro que vendo, anoto el nombre, el apellido, la fecha de aquel que me lo compró. ¿Y qué libro mío tiene? ¿Por qué? Porque cuando hacemos una presentación, esa gente viene. Porque ya conoce, sabe lo que yo escribo. Y bueno, fue una fórmula que me dio mucho resultado. Bueno, después de eso, saqué el segundo, que se llama Desatando Silencios. Y se lo presentamos en la asociación empresaria, que me lo manejó Elías Osso. Y bueno, fue la verdad un éxito total, porque el día anterior Elías me había dicho, mirá, Daniel, que la policía no es fácil. Pueden venir 10, pueden venir 15. Es muy difícil. Le digo, mirá, con que venga el tren y me escuchen, yo me voy a sentir satisfecho, porque lo único que pretendo es que escuchen los discípulos. Bueno, ese día tuvimos la suerte de que vengan 250 personas. Tal es así que vino la asociación empresaria de Cultura, la formalestra. Y ese día vendimos 33 libros. Habíamos hecho como una especie de cáterin. Y no pude tomar ni un vasito de cebená, ni comer un sabuchito, nada, porque era firmar libro y firmar libro. Pero como yo no soy artista, toda esta cosa me... Bueno, fue una cosa tan impresionante que quedé agradado porque no lo esperaba. Bueno, eso fue el que me llevó Carlos Moris y me habló para que fuese a la radio con él, hace 5 años que con él, en la ciudad Martín del Tango. Y es ahí donde me apodaron el cuente de la poesía, que mucho yo no quería, porque esos rótulos por allí, pero no, no, eso lo tenés que tener para identificar que esté en tu espacio, en el que vamos a ver. Y bueno, me subió así. Bueno, se fueron sujetos a las cosas. Allí tuve la suerte de conocer a Benito Monti. Se hizo muy amigo, conmigo fue muy generoso. Y saqué el tercer libro, que se llama Permanecer. Y él fue el que me prologó el libro. Y para mí, la verdad, como siempre lo admiré como periodista, fue un logro sospechado, porque él, como periodista, yo lo considero una cuestión muy inteligente, como periodista. Y bueno, lo hicimos muy amigo. Entonces me prologó el libro Permanecer. ¿Por qué puso la Cueva de las Manos como el logotipo de Permanecer? Por algún modo... Ah, eso, bueno... Esa es la Cueva de Rupestre, de la Mano Rupestre. ¿Por qué? Porque todos los diseños de mi libro lo hace mi sobrino, que dibuja una barbaridad. Entonces yo se lo doy y lo crea. No, porque eso es algo interesante que tiene la Argentina para ofrecer al mundo. Exacto, exacto, exacto. Entonces a él se le ocurrió eso. Y me pareció fantástico. Y por eso le dije, le digo lo que vos hagas, está bien. Y bueno, ya era un mes que saqué de Frente y de Perfite, que es el cuarto libro mío. Y bueno, unas cosas se fueron sucediendo así. También estuve en Doris Gray, en un teatrito, era dos años atrás, haciendo mis poesías. Estuve con el chico de Perro Suizo, un conjunto de acá, con un saxo, un tono y un bajo, diciendo diez, doce poesías y después tuve que repetir de cientos más. Y después también estuvimos en Plan A, presentando en películas y también presentando en TV Regenera. Bueno, eso es un poquito la síntesis, ¿no es cierto?, de las cosas que me han ocurrido. Por eso, yo voy a comenzar con la primera mesía que le hice a mi hija, que ella es, digamos, el punto de partida mío. Y surgió, cuando la vi jugueteando allí, y agarré un papel y escribí, que es a lo que me refería, y comienza diciendo así. Se llama Mi primer poema. Dice, ojitos negros que brillan, como luceritos en la noche. Tu picardía atraviesa mis sentimientos y mis proches. Sos primavera de alegría, causa fundamental de mi existir. Quisiera siempre percibir el rocío de tu frescura tierna. Cuentos, fantasías, y aquel puente de aviñón fue el que llenó de emoción el sentir de mi vida. El perfume de tus ideas acaricen siempre mis temores. Saber, saber que crecerás algún día, mi singular, mi hija, mi alegría. Esa es la primer poesía que hice y fue referida a mi hija. Después, hice otra ya dedicada a mi mamá y la titulé La última en sentarse, porque toda mamá es la última que se sienta a cenar. Y comienza diciendo, por todo se preocupa. Ella piensa en plural. Alivia sufrimientos con su límite y calidad. Es la última en sentarse a la hora de cenar. Mi madre es el mejor perfume, lleno de bondad. Agua fresca, del sensible manantía. Riquezas sin límites, generosa sin final. Ese pan que se comparte, ese pan que se comparte, lleno de felicidad. Las maravillas del mundo no la igualan jamás, porque el poder de su ternura opaca la invencidad. Su corazón contiene la receta del perdón, porque de su interior florece la semilla del amor. Es nuestra columna vertebral, refugio fuerte, medicina del vivir. Ganado tiene el cielo, porque todo lo dolor modela pensamientos, reflexión en el dolor, en pocas palabras, expreso. solo una madre se parece al mismo Dios. Bueno, siguiendo con otra, esta es una poesía, porque como lo mío es, son poesías cotidianas. Escribo un poquitito de todo. Esta es un poquito como podríamos decir, esa hueja negra que siempre todas familias que siempre hace alguna fechoría, pero que no es malo, sino que simplemente él es así y bueno. Y a veces no está muy bien mirado, ¿no? Por eso lo titulé la hueja negra. Y comienza diciendo que es un fracaso que sale por las noches, que es un fracaso y todavía no se casó. Su vida es el amanecer salpicando veladas. Le molesta la falsedad, él dice lo que piensa. Suele pasar con amigos madrugadas enteras, entre cines y cantares. está su felicidad, en la simple armonía que sintoniza la mitad. Su dinero consume, él no es de guardar, la ternura lo conmueve si algo está mal. Sorpresas regala, con sonrisas al llegar, el humor está de fiesta al verlo conversar. Al verlo conversar. En soledad, con fracasos, su rabia masticó. Supo del dolor, fue un ser olvidado. Inquietan sus preguntas, molestan sus dudades. Es que él la oveja negra no sabe nada. Siempre, la oveja negra es mal mirada. Lo devoran con mentiras, sus ideas a plata. Parientes perfectos, lo acusan y lo señalan. Es la oveja negra, el que no sirve, el que amarga. Las apariencias, a veces, en cara. Y la nostalgia, al corazón desgar, en su círculo, será oveja negra. Pero jamás podrán decir que fue deshonesto con su alma. Vamos a seguir la receptiva acá. Vamos a seguir en el que se llama El novio de la nena. Lo que yo sentí cuando vio a un novio de mi hija. Y lo tradujé en una poesía. Dice así, temeroso, asustado cuando a casa llegó. Secreto pacto, involucró a las dos, madre e hija. Me hicieron el complot. Es el novio de la nena. Lo conocí hoy. Desconfiado por la trampa, celoso yo, no simpatizaba. Él era el ladrón. Sin permiso me arrancaba el sabor del amor. Sustituto del cariño. Marginado estoy. La vida enseña. El placer de entender. Verlos enamorados a comprender. Hace tiempo me ocurrió a mí también. Ser ese novio tembloroso en querer comprecer. Quizá no, que no. Que hace frío o hace calor. Se enojan o amigan. yo, que no soy de la partida en el juego involucra dictando sentencia apelando la razón. El tiempo. El tiempo será el justo vencedor. Se rindió a los finales de su examen aprobado. Materia pendiente de su consagración. Recibirse de yerno el supuesto ladrón. Hoy son dos. Una nena y un varón. A ella la adoro. Y él, este atorrante me ganó. Hoy ya no tengo un corazón. Hoy tengo dos. Y ahora vamos a decir una. que es un un tributo a Jesús. Se llama Jesús le habló. Y comienza diciendo lo buscaba sin cesar. pero él vino a mi encuentro. Se hizo conocer. Disfruté con sus consejos. De tierno mirar me nombró con un beso. Me habló y me dijo hijo mío si supieses cuánto te quiero. Principio y fin es mi único maestro. Su nombre es Jesús le dicen el nazareno. Su corazón me atrapó con dulce concierto. Dejé atrás a aquel hombre viejo. Aprendí a quererlo. Su luz es sabiduría de sentimientos. me enseñó que la oración es el mejor remedio. El dolor sale lo convierte en sacramento. Camino de verdad auténtico presento. Por tantos pecados y me parezco a esos niños mariseos que cruelmente volvían feroces clavos en sus manos. Hijo mío si supiese cuánto te quiero volvió a decirle le respondí ayúdame Jesús a ser mejor más tiempo o simplemente a imitar tus gestos. Y ahora sí para finalizar no cansarnos tanto voy a decir la última poesía que se llama Los amigos que tengo comienza diciendo así en mi alma los apoya en mis ojos reflejos sin mentiras en mis sentimientos cero palabras aprendidas sin dobleces ni tiempo para ser amigo la bondad es lo primero invitando a las sonrisas feliz compartiendo improvisando climas de tantos gestos son distintos pero fieles a hasta lo eterno mis atorrantes amigos de graciosos momentos sin frases fabulosas estas líneas se las dedico a ello pasa que no veo bien por eso está bien perdón sin frases fabulosas mi aplauso impresos abiertos sencilla línea se la dedico a ellos sincera amistad felicidad de tenerlos simplemente amigos los que elegí y quiero hacia el cielo algunos partieron ya no están pero viven en mi recuerdo se muere lo que se olvida si a mi lado sigue si nunca se fue en esta poesía mi pensarla son páginas del capítulo verdadero juro que a nadie a nadie me porque rico me considero si existe una razón los amigos que tengo muy bien aplausos Gracias.